¡Hola Youtube! Hola que tal mis queridos Florilocos Pues el día de hoy les traigo un video más de esta serie De mi colección Amigami Porque pues nuestra familia se ha duplicado Ya que tenemos dos nuevos Amigamis Que se unen a esta colección de Florigamis Y pues en esta ocasión vienen una presentación de dos ¡Está genial! Porque son dos Amigamis Son el doble de figuras, el doble de piezas Que se pueden mezclar y combinar Y no sé, imagínate todo, 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 todo lo que puedes hacer con ellos ¡Está genial! Este paquete me gusta mucho Y bueno, les vamos a dar la bienvenida, aplausos A este hermoso y adorable pingüinin Y a este hermoso y adorable también osito polar Ellos se unen a la familia el día de hoy Si quieres conocerlos, pues no te pierdas este video Acompáñame a ver cómo los voy a decorar Y a conocerlos, porque estos tienen una forma muy diferente A los otros dos que están por acá Que eran tipo animalitos de cuatro patas Estos tienen otra forma distinta Y bueno, pues lo que más me emociona de los Amigamis Es conocer qué diseños traerá ahora en sus piezas Y sus stickers Porque siempre, siempre, siempre traen unos diseños Bien diferentes, bien innovadores y bien creativos Y llenos de color, como siempre, como nos gusta Así que vamos a verlo Pues ya vimos los diseños que trae este paquete Son muy tiernos y la combinación de colores La verdad es que me encantó Aquí están nuestros amiguitos esperando la magia A mí me gusta siempre empezar con los stickers Y lo que siempre recalco es que si los cuidas bien Los puedes pegar y despegar para cambiarlos y usar otra vez Yo las que despego las regreso siempre a su lugar en la hojita de stickers Llega el momento de elegir y combinar cada pieza Diviértete y arma diferentes juegos Lo mejor de los Amigamis es que puedes experimentar una y otra vez Hasta que quede perfecto para ti Por cierto El video pasado les pedí que me ayudaron a ponerle nombre al caballito Y gracias, gracias, gracias por todas sus opciones Tuve muchísimas, muchísimas opciones para ponerle nombre Y el nombre que más mencionaron y el que más me gustó a mí Por supuesto es el de Luna Y ahora vamos a utilizar mi herramienta favorita Para crear unos rizos bechos, bechos Seguimos con pingüinil Él va como que muy abrigadito con sus orejeras y guantecitos Y bueno mis queridos frilocos Pues eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho conocer a pingüinito y a osito Y ojalá que también me ayuden para ponerle los nombres a estos dos nuevos integrantes de la familia Recuerda que cada Amigami es único porque es creado por ti Y pues cada uno tiene algo Se lleva una parte de tu esencia Y es parte tuya Así que cuídalos mucho, cuídalos mucho Y si tienes tu Amigami, tómale una foto y mándamela a mis redes sociales Y por cierto si quieres conocer qué más cosas hay de Amigami O qué más animalitos hay de Amigami Visita su canal de Youtube que te dejo aquí O su Instagram Ahí fue donde yo encontré Qué figuritas había Y pues más o menos me dio una idea Así que si quieres conocer más Pues visítalos Y bueno yo aquí me despido No sin antes desearles toda, toda, toda la buena vibra de este mundo Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Buena vibra Bye Bye Amigami 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 No Cada día Que ya ¡Gracias!